¿Cuál siente diferencia? ¿Siente alguna diferencia o no? Nada. Fracaso, misiones. Quiero probarla yo a usted. No sé, chala, pero está rica. Ahorita. Vaya viejo, chiquita, tanda, tiendas, venga. ¿Quién? Sí, gracias. Thank you for much. Sirena, dice la Alejandra que lo mismo siente la carne de esta que la onda de res. Ay, no, esta dicha no sabe. No, basta el mismo. Vaya, ve. ¿Ustedes de más sabor bueno esto? No, mi amor, era todo el mismo. A pedir puntos al mercado. Ay, yo diciéndole. No, no, no. No sé, esto es más corriente. Gracias. Es más buena. Oh, guau, qué resentida su abicha. No, así es. ¿No ves que es el cumpleaños de ella, Min? Ah, cierto. Obvio. Hay aguacate, así. No tengo carne para vos. Hay salsa roja y hay salsa verde. ¿Cómo es picaragua? La verde picaragua. Pero está rica. Yo voy a echar una de la verde. No es por nada peor que carne a la que estamos dando. Es que es el tuyo, ya no lo sé. No sé. ¿Dónde están? Sí, camarón. Deberíamos decir esto más seguido. ¿Pero qué es esto? Lo que tiene es hueso. Hacen más. Aunque los huesos se pueden cambiar. Esta es la caza. Ah, Bessy. Ahí van, dile. Ah. Ahí van, dile. Iván, mi número de 77, 51, 14, 21. No hija, no que sea tu amigo. ¿Cómo? No más que diría que él va a más seguido. Ah, don Iván, qué hermoso ha de ser usted, dice la mona. Mire, esta carnita está riquísima. ¿Podemos tomarme a seguir? La verdad sí está, güey. Deliciosa. Deliciosa. Ya no me voy a comer. ¿Ya le pagaron a tu papá o el... ¿Hay que guardar? ¿Francili? ¿Ya le pagaron a tu papá? ¿Ya le pagaron? Sí. Sí. Ey. Con micón. ¿Quién le pagó? ¿Con micón o con qué? ¿Pollo? Ok. Con micón le pagó. Gracias. ¿Cuál decía si deseaba probar el... ¿El micón? ¿El micón? ¿Cómo se llama eso? El micón. ¿El micón? ¿Es el micón? ¿El micón? ¿Estás tomando jugo? ¿Qué es el micón? ¿Qué es el micón? Y gracias a la norma lo provee, dice. ¿Por qué ya le enseñó a descargar la aplicación? A meterle dinero al micón, dice. ¿Y a todo? No, es para... ¿Qué subió? Gracias. Ya gané, camarada. Ya gané, mi coño. ¿Sí? Me había caído. Al noche esperaba que estaba bueno, ma. Ajá. Al noche ganó 20 dólares. Pero ahora perdió 40. Ajá. Ya gané. Es que eso sí es más lo que pierde que lo que ganó. No quiero mandar regla de mi teléfono. He ganado 140 dólares con micón. ¿Y ha perdido? En un día. ¿Y ha perdido? No ha perdido nada todavía. Nunca he perdido el micón. ¿Por qué lo vas a...? Yo le voy a recargar. Yo no le pongo nada más. Le voy a recargar el micón y dólares. Yo quiero hacerlo, pero cuando me mande regla de mi teléfono. Porque en ahí cuando se paga. No se me tiene. Toma. ¿O sea, qué me lo vio, nana? No más lo vio. Ya le había comido un dólar. Es lo más rico. Sí, pero... ¿Qué saluación me dice? No, pero se deja ir y luego ganar. ¿Eso sí? Sí. Esto está rico. ¿Dónde está la manzana? ¿Ya había comido esto, Miguel? No, hombre. La tarde vos todavía no los pescados. ¿Por qué excepción lo dice? O sea, cuando nosotros hagamos pescado aquí no va a hacer nada de alegría para Miguel. Nosotros libanados a comiendo pescado. Más, más, bien frito. Ese que vos estás comiendo es lomo. El mío. No confundieron. ¿No? No, siempre está rico, hija. Riquísimo. El lomo, la espalda, la rabadilla. De que está rico, está rico. Lo que sí que sabe, pero ahí está rico. No tiene ninguna diferencia, cabrón. Mira, a ver. Sí, me dijo. Me dijo que el que lo mató, que cuando quieras, capé con un huevo, dos más de mate. No, pero no es necesario, está rico. Esa propia carne, esto, blanco. Más que... Así son mejores ustedes. Capando, lo digo yo, que más que sufre el animal con la capada. Dos veces, la capada y la desgollada. ¿Pero para qué lo escapan? Para la chuquilla. Para la chuquilla. Pero este no le siento fuerte, yo estaba ya viejo, el peligüey. Lo que pasa, le eché bastante, nada. La verdad es que no se le siente nada el chuquilla. No, nada. Lejé sentido más a los otros chiquitos que han hecho. ¿Qué siente que se va a comer el peligüey? Es que el que lo sabe aliñar, yo creo que depende de eso también. Rápido. ¿Qué familia Mejíbar? ¿Qué familia Mejíbar? Nosotros Mejíbar tenemos secretos. ¿Y el tuyo cuál es? El de la Yemi. Soy el exquisito. Que por rato te perdés. Soy el exquisito, hay muchas cosas, señor. La Yemi dice que es secreto. Los secretos aliñar de noche. Qué rica está lo chata. Y él a ver si dice que no, a ver si qué vergüenza, qué pena. Y una soda todo parte para ella. Yo no sé por qué no me usa chata. ¿Pero qué le sentís? No sé, como un sabor no hace para mí y para mí es todo. Limón, limón. Yo que no he probado el fraco de mosquitos. ¿De qué? ¿Cuál es? No, o sea, miren pues. Ella aquí está bueno para traerse aquellas cositas que nos mandó El Salvador. Que nos mandó, no, que nos dio. Para que coman. Nos mandó para todos estos nacos. No, ya lo llevó para la sede. ¿Qué es eso? Después de comer para ver quién la echa. Yo no lo probé ya y no es así como quema. Ajá, pero como para algunos. Para él, ajá, sí, obvio. Tal vez para los que son asquerosos, sí. Sí, porque para los que son asquerosos. Porque están bonitos. También ricos. Ajá. Ya lo probó. No lo he probado. ¿Crees que yo lo he hecho? No. No. Porque vos te has hartado un huevo de paloma. Eso sí. Eso sí. Ahora sí tenemos fuego, mire, para zarve. Muy grande, pey. Córtemele. 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 No, dije, yo todavía no. ¿Qué le parece a esta parrilla, don Pei? Ahí sí el camarón que sí. Hoy sí se te loco en esta. Está bonito, va. Sí, se quede claro, hermano. Para qué se compra la parrilla, que valen como 400, 500 dólares, si tenés una parrilla aquí. Hermano. ¿Diamos ese, camar? ¿El reciclaje? Ajá, a fregarse. ¿Cuánto crees que valió esa, así reciclada y todo? ¿Cómo así? ¿Hola? En el costo. En el costo que vemos. O sea, la parrilla la hizo Mauri, de ahí, y hizo toda la estructura. En el costo que viene a comprar una de lujo. No, hombre. Acabando de 30 dólares. Ahí, póngala. No, hombre. Con ella tenemos para venir a matar una vaca y comerla aquí un tunco, si queremos lo que queramos. Venir a hacer chorizo, venir a comer a las noches, lo que quieras. Ajá. Aquí se va a acabar la plaga. ¿Por qué? Ah, sí. Y aquí falta este chito también y no creo que va a quedar así. Y la vamos a poner este chito, papá. Porque si queremos venir a la mañana, a la mañana cocinamos sin solazo. Porque para la tarde se está chivo, porque no hay nada de sol, pero en el día da un solazo aquí, camarada. ¿Sabes para qué está bueno esto? ¿Para qué? Para hacer un pescado como el que nos hizo el hermano de Angelito. ¿Cómo? Ah, el zarandeado. Ah, zarandeado. Ajá, tiene razón. Yo no le dije a Andy que mandara a hacer otra parrilla así y lo voltearon. No, hombre, aquí está bueno para hacer cualquier cosa. Esta parrilla está chulada, enorme. Yo tengo un pargo como así. Pero para hacer el lunes me lo voy a dar una vez. ¿Cree que no, ni con su familia? Aquí hace una carnita asada. Es que el lunes pensamos venir, pero este chico quiere hacer una mariscada. Ajá. Pero puede hacer el pescado a un lado y la mariscada a este lado, mire, cocinándola ahí, ve. Las dos cosas. Las dos cosas. Por cierto, los lunes no descansamos, don Pe. Ah. Por cierto, los lunes descansamos. Sí, pero nadie viene, es por gusto. Ay, yo sí vengo. ¿Qué vengo, don Pe? Si estoy yo, vengo, don Pe. ¿Vamos a estar el lunes? Si estoy yo, vengo a ver. No vienen, no vienen. Varios no vienen. No, cuando se dice los lunes nosotros vamos. Ajá, pero no todos, pues. Solo llega Sugar, Pe, la Bésil, la Nayeli. Armando porque no tiene que comer en la casa, el acabado. ¿De qué? Cinco. No, pero en realidad, Armando, ¿y qué? No me a huevo, dice Armando. Peor andar llorando que como pollo que va a estar en la casa o ahí. ¿Ahora qué me va a dar comida? Ya bien tranquila por ahí. ¿Pollo no le preocupa la comida, que va a estar solo? No. ¿Cómo va a hacer para comer, don Pe. ¿Cómo va a hacer? ¿Usted puede cocinar, don Pe. No, no. Ah, no, a huevo por eso. ¿Y por qué otros se huevan por la comida, pues? No, a huevo. Ajá. ¿Usted, Norma, está huevada por la comida? No, mi amor. ¿Qué le pasa? ¿La hueva? ¿Y la limpieza quién se la hace? ¿También usted la hace? Pues la... ¿Ya se van a pelear? Por eso le pregunté yo, porque quiero preguntar desde aquí a un año. Después de un año o no, unos meses. Ah, ya pues, ajá, unos meses. Bueno, ¿qué te ha dado mucho tiempo? Bueno, después tal vez para ir. Para ayudar a las personas, pero la norma. Pero sí, 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 pero sí. Sí, pero sí, sí, pero sí, sí, pero sí, pero sí, pero sí. Una buena vez. Vaya F con sirvienta va a tenerla. No, 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 no. yo ya comí pero quiero seguir comiendo no sin limoncito mira cómo está ocupado ocupado hasta el pellejo no 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 perdona hasta la escurra no a este miguel definitivamente hay que pesarlo mucha para ver si un 2 meses está igual todavía por nada por nada depende porque también el impulso pero lo que pasa que ha tenido suerte yo creo que antes comía demasiado más ahorita o algo te engordó cuando porque yo no cenaba y a veces ni desayunada y aún así ni desayuno pero dicen que las personas que se duermen tarde y comen ya lo hacen y todo eso y duermen tarde y se desvelan y todo eso dice que por más que quieras rebajar quieren engordar o sea que lo que quiere decir ella que para el metabolismo tiene que ver también como descansar exacto ya sí cuando uno no duerme y si comes tarde por ejemplo a 7 a las 8 a las 9 a las 10 de la noche por ejemplo y no quemas la caloría que te acaba de comer todo eso te acumula y aparte de eso no dormís entonces el metalismo se descontrola todos los camioneros los traileros